hola que se siente para seguir un nuevo video de youtube hoy como esta leyendo el equipo voy a jugar con mando con mando ok como lo hago tenes que instalárselo primero que tenes que instalar tenes que instalar otopus otopus como aplicación para jugar con mando y tener un mando que tenga bluetooth por ejemplo en el google se llama wheeler control ok ese es mi emulador le puse mando fc porque no puedo entrar a mi partida oficial cogeré cualquiera cogeré darkman cogeré cualquiera aquí voy a coger uy si me toca esto estaría bonito esto si me hubiera tocado esto hubiera elegido para mi cross no porque es también aquí lo que nos interesa es como jugar con mando y si juega bien o mal espero que se juega bien obviamente aquí estamos bienvenido a 3 mil y saca usa el botón de el jugador ya 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 esto estamos recién empezando como jugar en mando ok el capítulo se viene a la tarde capítulo 5 todavía no lo grabó pero creo que va a estar bueno ok vamos de aquí no lo que no me pongo nunca más ok y acá este no, 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 este este no era, este no era este, sí este espera, espera voy a poner esto para este este luego voy a poner por este este va a ser este este va a ser este que va a ser mi B no, este la A va a ser este y este va a ser este le voy a poner el círculo ok, a ver cómo se juega ok ¿ves? ahí está, estoy apretando los botones y está funcionando ahora me falta el joystick este, creo que no lo ve a ver, no me importa no me importa sí, ahí estamos y a ver ah, mira estoy jugando con mando no puedo poner cámara porque no tengo la cámara pero se juega bien con mando se juega bien con mando uy, se juega mejor si me entro es que se juega mejor se juega mejor se juega mucho mejor a ver, que los tiros no se juegan así a ver, eso estoy jugando no sé nada ni cómo jugar ni cómo jugar nunca hay que ayudar pero se juega bien bastante bien si tú si tú tienes un mando y no lo usas puedes jugar triamble fácilmente mira, ya marque un gol a ver, cómo puedo demostrarlos voy a tomarle una foto lo mandaré al PC cuando mando ahí con el teléfono con todo para que vean que esto no es falso nada de esto aquí no hay nada falso a ver, si estuviera jugando porque miren el joystick el joystick está como muy esto lo estoy grabando en PC porque en el teléfono está muy buggeado no sé si está muy se puede jugar como en como si estuviéramos en en FIFA bueno, no tanto, bro pero mira gente esto está funcionando bastante bien si me entero lo está bastante por favor no ahí está pensé que como ven miren está muy bien igual se puede cambiar la confusión gente si ustedes quieren que reinicie la serie solo para jugar con mando dígamelo vamos no, en serio se juega mejor eso no fui yo ese fue un manco el jugador que fue un manco no, en serio el jugador es el manco yo no te lo juro yo no soy el manco acá vamos vamos pero mira se puede jugar bastante bien recomendable super recomendable super recomendable si tú tenías el 3 y un mando y el teléfono obviamente se puede jugar bastante bien bueno, esto lo voy a colocar la mano pero hoy mando F tengo que cambiar la configuración de la C porque creo que aquí en el botón el círculo no funciona bien porque no puedo cambiar bien y en el PES porque juego PES si juego aprieto lo de atrás esto no sé si izquierda o derecho pero pienso que es derecho bueno gente está haciendo el tutorial lo intenté hacer pero no pude porque se me apagaba todo el rato el teléfono no, en serio no se me puede vamos vamos bueno, bueno, bueno por favor apártate de mi vista igual ustedes pueden cambiar de configuración por ejemplo para apretar el menú eso eso se lo pueden hacer a su gusto en la descripción dejaré la predicción para que hagan cooper pegar y pegar y pegar cooper y pegar y listo para que vayan y descargando está súper bueno jugar así mira suscripciones acá esto es nuevo de las suscripciones rápidas también apretan un botón ahí si cancelo o no eso se lo dejo a su gusto pero creo que es bastante recomendable como estoy jugando como estoy jugando uy pero este no es izquierdo cierto este no era izquierdo boludo no era izquierdo como ven apretan y suena y si se puede jugar en mando yo creo que cuando no puedo entrar en esta serie y subir y subir la división y ahí jugar la misma serie pero en mando yo creo que está bien y aquí podríamos ponerle un botón ahí para aceptar o rechazar esto es con la mano lo hice con la mano lo hice con la mano bastante bueno este es súper bueno no se juega bien está fluido todo bien todo bien es que no sé si creo que Tony Cross ah pum casi Tony Cross como que que saque Tony Cross no 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 pum pum bueno está siendo bastante bueno este bastante bueno se juega bastante bien bastante bien ya y con la bueno esto se puede hacer con la mano lo estoy haciendo con la mano ahora mismo lo estoy haciendo esto con la mano recuerden pero si ustedes quieren apretaran acá hagan esto apreten aquí y pongan acá por ejemplo este listo y listo pueden hacer el menú fácilmente fácilmente pueden apretar el menú ok también se pueden ver pensando que tenemos muchas moneditas puedo usarlas un representante que jugador común nos da no creo que nos da nada cierto a ver esto está cargando 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 y nos toca un canon ser g g ee gente esta partida va a estar bueno canon md obviamente ee también quiero como era esto ee que va a ser que va a ser uy que va a ser no se que por que va a ser ee también así quiero poner el estadio a subirlo a subirlo y jugar todo el rato capacidad 25 ok si tengo que subir a 25 ok y 20 ok vamos por el 15 ok y no me coste nada hacer esto creo que eso por sobre división no está mal ee también eso voy a dejarlo hasta acá si te gustó y quieres que siga así y que termine mi serie que estoy jugando con el teléfono ee tú dices lo hago y listo tú mandas acá bueno no casi pero si usted quiere que yo grabe como mando estos capítulos dale like y suscríbete y dejar un comentario y eso pero por el momento yo voy a jugar con el teléfono de las dos maneras me está bien ya gente gracias por ver este video suscríbete dale like para más de esto mañana o en la tarde capítulo 9 capítulo 5 capítulo 5 de Dram Lee Soccer con el teléfono obviamente de Dram Lee Soccer